El año 2020, sin lugar a dudas, un año tremendamente retador para el país, de manera particular para el Ministerio de Educación. Y creemos que hubo respuestas muy importantes ante la incertidumbre y la dificultad de tomarlas, pero sí creemos que hubo avances, por un lado, en la definición también de todo lo que son los lineamientos de Alianza Familia-Escuela, que son muy importantes para el país y sientan una base, un precedente importante para seguir trabajando en esa línea. La estrategia también de Familias Buena Onda también es un primer paso en el que pudimos desde Red Papaz colaborar y aportar, y es un primer paso importante. Retos que nos quedan hacia adelante, sin lugar a dudas, se evidenció que las familias son una parte muy importante de la comunidad educativa, cómo vamos a hacer entonces para que precisamente desde el Ministerio de Educación, pero también todas las secretarías de Educación, incorporen estos lineamientos, este trabajo en llave entre familia y colegio, se abran esos espacios de participación, se definan también esos presupuestos y posibilidades para que esto no quede en la letra, y no quede, digamos, en unas disposiciones desde la ley, desde el deber ser, sino cómo realmente esto se hace efectivo y convertimos también a las familias en esas aliadas número uno de la educación de las niñas y de los niños. Se abre también un tema muy importante y es el acompañamiento socioemocional a las familias y también a las niñas y a los niños, porque definitivamente esa apertura de derechas tiene que ver con lo educativo, pero también en la parte socioemocional tenemos mucho por hacer. esperamos que el Ministerio siga contando con las familias, siga contando con las organizaciones de la sociedad civil y particularmente con Red Papás para cerrar estas enormes brechas. Muchísimas gracias.